Hola amigos televidentes, soy María José García, bienvenidos a su programa La Travesía. Y continuamos con La Travesía Turística, acompáñanos a conocer un nuevo destino. La Travesía Turística en las playas de Cojimíes, hasta la zona de Pedernales, que salen, vienen dos versiones, una que es en rojo intenso y otra que es un color gris, blanco. En honor al cangrejo es el nombre La Mapara y se inició con dos cabañitas, me contaba su esposa, y poco a poco este emprendimiento familiar llegó a ser lo que es ahora La Mapara. ¿Cuáles son las instalaciones que tiene La Mapara? Y una invitación, por favor, a nuestros amigos televidentes para que vengan a este lindo lugar. Sí, inicialmente comenzamos, iniciamos esta actividad con dos cabañas, simultáneamente, porque no teníamos las vías de acceso a Cojimíes en ese entonces. Todo el trayecto se hacía por la playa. Entonces, a medida que se fue incrementando la llegada de personas y visitantes, fuimos aumentando. Y definitivamente, pues, ustedes han conocido la geografía de Cojimíes, es algo prácticamente único en la costa del Ecuador y creo yo que en la costa sudamericana del Pacífico. Entonces, están invitados todas las personas que deseen conocer a este lindo Ecuador, que este es una gran parte de lo más preponderante en turismo para nuestros visitantes. Amigos televidentes de La Travesía, continuamos nosotros con este recorrido turístico en estas hermosas playas de Cojimíes. Me encuentro con Francisco y Elena, que son propietarios de este hostal, El Faro. Nos van a comentar un poquito su historia y una invitación a nuestros amigos televidentes para que vengan a este maravilloso hostal. Francisco, Elena, un gusto tenerlos aquí en este espacio. Coméntenos, Francisco, ¿cuál es la historia y por qué el nombre del Faro? Gracias, Carolina, buenos días. Nosotros realmente nos vimos motivados de venir acá a este sector de Cojimíes hace unos 15 años atrás. Realmente lo que nos enamoró de este sector fue las playas, son 18 kilómetros de unas playas hermosísimas, los manglares, la naturaleza, la biodiversidad que hay de aves. Francisco, coméntenos, ¿qué bondades brinda el hostal, El Faro? Tengo entendido, tenemos algunos atractivos para hacer una parrilla, para hacer un asado. El de noche creo que lo vamos a hacer un asado, así que coméntenos, ¿qué atractivos turísticos nomás puede brindarnos este hostal? Bueno, nosotros, primero, ante todo, el aseo, la higiene que hay en las habitaciones y el bioseguridad, uno. Luego los huéspedes aquí pueden hacer sus parrilladas tranquilamente, hay una fogata que se hace a las noches, contamos también con un espacio para hacer juegos de salón, podemos jugar ahí un 40, jugar un roomie cue o cualquier actividad social, para que se entretengan los niños y los padres de familia. Francisco, coméntenos, ¿qué actividad puede hacer el turista aquí en esta hermosa playa de Cojimíes? Bueno, la gente que viene para acá, lo primero que busca es la tranquilidad, luego de eso pueden hacer algunas actividades, como visitar la Isla del Amor, pueden visitar los manglares, hacer la pesca deportiva, también pueden hacer un poco, divertirse con la banana, hay un poco de skateboard y también ciclismo, pueden hacer deporte, triatlón, o sea, hay una variedad de actividades que podrían realizar. Sí, todas estas actividades, estamos seguros que nuestros amigos televidentes van a ser parte de la playa Cojimíes y de este hermoso hostal, El Faro. Francisco, El Faro cuenta con habitaciones, ¿cuál es la proyección que tenemos? Tengo entendido que se está empezando a ampliar un poquito el tema del hostal, ¿no? Sí, nosotros la proyección es tener justamente un alojamiento como para 50 huéspedes, lastimosamente la situación del 2016 que fue del terremoto nos detuvo el proyecto y este tema también de la pandemia que todo el mundo sabe. Esperamos que ya la gente continúe viniendo luego de que se vacunen, vengan para acá, se pierde ese miedo al COVID y estamos listos a recibirles. Sí, justamente con todas las medidas de bioseguridad, aquí el hostal El Faro tiene todos los reglamentos necesarios para que el turista se sienta tranquilo y pueda disfrutar de estas playas y de este hostal. Para una invitación, Francisco, a nuestros amigos televidentes para que vengan, que sean parte de este maravilloso hostal, es muy lindo, es muy colorido, tiene muchos gatitos, nos ha encantado tener la oportunidad de hospedarnos en este lindo hostal. Hagamos una invitación y a qué números de teléfono se pueden contactar. Gracias, bueno, Hostal El Faro, le invitamos a los turistas, nuestro número celular es el 093-958-7094, donde pueden hacer las reservaciones. El hostal es pet-friendly, nos pueden traer sus mascotitas con toda tranquilidad y aquí más que todo la cordialidad y el ambiente familiar que tenemos nos hace distinguirnos en el sitio. Sí, justamente el tema familiar es muy bonito porque te genera una paz y luego ir al mar, disfrutar de todas las actividades, es un maravilloso hostal, así que amigos televidentes, les hacemos la cordial invitación para que sean parte del Hostal El Faro. Amigos televidentes de La Travesía, nosotros continuamos disfrutando de nuestro recorrido turístico. En esta ocasión me encuentro en el Hotel Edith Maloz, me encuentro con su propietario, Hernando Ponce, que nos va a explicar un poquito la historia del hotel, cómo nace el Hotel Edith Maloz. La historia del hotel, bueno, pues principalmente por mi esposa, ¿no? Mi esposa se llama Edilma y es una de las pioneras, es una de las emprendedoras y pues decidimos poner su nombre, ¿no? Porque además de ser la dueña es un negocio familiar, es un emprendimiento familiar. Estamos dedicados 100% al turismo, tratar de dar una mejor atención al cliente día a día, tratar de mejorar la situación de servicio, la situación de estadía. Y pues bueno, aquí está, ¿no? Es un hotel, es un hotel, digamos, acogedor, es un hotel familiar, no es un hotel exclusivo, pero es un hotel muy, muy, muy agradable. Justamente esa es la importancia, darle ese valor agregado a este espacio para que los turistas se sientan muy contentos, se sientan como en casa, que vengan a disfrutar de estas playas hermosas de Cojimíes. ¿Por qué se escogió esta playa Cojimíes? ¿Qué concepto tiene para que nuestros amigos televidentes se motiven a venir a estas playas? Claro, hacemos una invitación a todos los ciudadanos, principalmente a nuestros queridos quiteños, ¿no? Que vienen acá a disfrutar las playas, es una playa cercana a Quito, es una playa muy hermosa, tranquila, es familiar. Tenemos muchos atractivos turísticos como es la Isla del Amor, la Isla Júpiter y los manglares. Es, bueno, este sitio es muy rico en pesca, para los aficionados a la pesca es el paraíso de la Corvina del Róbalo. Y el mes de agosto que se aproxima es del Festival de la Corvina, están cordialmente invitados. Hagamos una invitación a nuestros amigos televidentes a que en números de teléfono, ya van a salir empantada en los números de teléfono, pero hagamos una invitación a nuestros amigos televidentes para que vengan y sean parte de estas instalaciones tan lindas del hotel. Bueno, vengan acá a las playas de Cojimíes, vengan a gozar de un hermoso clima, gastronomía y lo que es más la hospitalidad. Aquí en el hotel tratamos de hacerles sentir como uno más de la familia. Tenemos el agrado de darles la atención personalizada de mi esposa y de mí. Estamos siempre trabajando aquí por darles este bienestar en su estadía. Vengan, están cordialmente invitados. Y continuamos en nuestro recorrido turístico, amigos televidentes, con nuestro equipo de la travesía. Ha sido un gusto estar aquí en las playas de Cojimíes. Me encuentro en el Hotel Isla Bonita, junto al administrador del hotel, Sergio, que nos va a comentar un poquito la historia de por qué el nombre Isla Bonita. Sergio, bienvenido. Coméntanos un poquito la historia, por qué el nombre Isla Bonita. Hola, muchas gracias por estar acá. Bueno, acá se llama Isla Bonita porque, bueno, al frente tenemos la Isla del Amor. Y, bueno, Cojimíes, bueno, es muy bonito todo por acá. Y Cojimíes también es como una especie de isla porque tiene, está rodeado del estero y del mar. Entonces, por eso. Es preciso el nombre Isla Bonita. Tiene unas ventajas este hotel que brinda a nuestros amigos televidentes, a nuestros turistas. ¿Qué nada más tiene el hotel que nos pueda brindar de virtudes para que nos visiten aquí en Isla Bonita? Bueno, lo principal que tenemos aquí, este balcón frente al mar, con una hermosa vista. Bueno, se ve, como dijimos, la Isla del Amor. ¿Qué más estamos? Bueno, tenemos una linda piscina. Todas las habitaciones, como ven, dan afuera, al pasillo, todo es abierto. Todas las áreas sociales, bueno, con esto de la pandemia y eso, entonces, todo está bien ventilado. ¿Qué más? Estamos, bueno, tenemos 18 habitaciones con aire acondicionado o con ventilador. También estamos cerca del pueblo, pero lo bueno es que está un poco más alejado de la parte de donde está la mayoría de música, de restaurantes. Entonces, estamos en un lugar un poco más tranquilo, hay menos ruido, pero también estamos cerca acá del estero, del estuario. Y bueno, acá se hacen tours a la Isla Bonita, a los manglares, a Bolívar, a toda esa zona, a la Isla Júpiter. Entonces, hay mucho, aparte de la playa, hay muchas cosas por conocer. Qué lindo, Sergio, lo que nos comentas. Y en efecto, amigos televidentes, estamos aquí en un balcón muy bonito, donde tenemos una vista frente al mar de Coginíes, frente a la Isla del Amor. Tenemos tanta ventaja de poder disfrutar de estos detalles que nos brinda este hermoso hotel. Y Sergio, coméntanos también cómo hacemos para contactarnos. Ya van a salir los números telefónicos, pero hagamos una invitación a nuestros amigos televidentes, a nuestros turistas nacionales y extranjeros, para que vengan acá a Isla Bonita. Bueno, bienvenidos acá, vengan a disfrutar de la playa, hoy es un rico día de sol. Sí, acá hay de todo para pasarla bien. También, bueno, también hay, tenemos kayaks, se pueden hacer paseos así por acá. También están tapados. Y bueno, hay muchas cosas, muchas cosas para pasarla bien acá en la playa. Y bienvenidos todos para reactivar el turismo acá, que, bueno, ha sido uno de los sectores más golpeados. Pero poco a poco vamos saliendo, así que, eso, apoyar al turismo nacional. Sí, justamente esa es la idea, poco a poco salir de esta pandemia, del terremoto que tanto nos ha afectado. Pero vamos a salir adelante juntos los habitantes de Coginíes y el apoyo de los turistas. Es un gusto para nosotros, amigos televidentes, estar aquí desde el Hotel Isla Bonita. Amigos televidentes de la travesía, continuamos con nuestro hermoso recorrido turístico aquí en las playas de Coginíes. En esta ocasión me encuentro con Víctor, que es propietario del Hotel Santorini y nos va a contar un poquito su historia. Víctor, bienvenido a este espacio, coméntenos cuál es el origen del nombre Santorini. Muchas gracias, buenos días. El origen tiene que ver con la isla griega, la isla más turística del mundo. Y además hay una razón especial que ella es familiar, vale la redundancia, los familiares de mi esposa son originarios de Santorini. Y por eso ella, nacida acá, pero le dio ocasión al nombre del hotel. Un lindo origen de su nombre, Víctor. ¿Cómo aprecia usted esta acogida del turista? ¿Qué invitación le damos a nuestros amigos televidentes para que tengan un motivo para visitar este hermoso hostal Santorini? Primeramente, en forma general, Coginíes se ha convertido en destino turístico casi obligado, por lo menos hasta ahora internamente. Pero la proyección para un turismo internacional también es grande. Y nosotros estamos invitando primero al turismo nacional que nos visiten, que en realidad se ha volcado y ahora después de la pandemia con mayor razón. Antes de la pandemia ya estaba dando unas señales de que esto era un destino turístico grande. Y ahora está otra vez retomándose. Estuvimos un año, un poco más de un año malo, pero ya se está retomando afortunadamente. Las bondades de la naturaleza es lo primerito, las bondades de la naturaleza. Pero hay otras razones, otra buena razón es la cultura de nuestra gente, de nuestra tierra, que es muy hospitalaria. Amigos televidentes de la travesía, continuamos con nuestro recorrido turístico. En esta ocasión me encuentro en un hermoso lugar frente al mar, que es el Hotel Playa Lodge. Me encuentro con su propietario, Robbie, que nos va a explicar un poquito por qué se diferencia este hotel. ¿Cómo está, Robbie? Bienvenido. ¿Cómo está? Un gusto y bienvenidos todos. Encantados de recibirlos aquí. Bueno, Playa Lodge empieza como un sueño de una familia. Este es un proyecto familiar. Hace 11 años nos encontramos con este pedacito de tierra frente al mar y nos pareció hermoso. Y siempre hemos tenido el sueño de tener como un refugio para familias. Este es un lugar muy familiar, donde nosotros tenemos un espacio que da acceso a las familias completamente frente al mar, en un lugar tranquilo, en un ambiente sano. Es un refugio donde tenemos gente que viene y simplemente descansa, está frente al mar, camina. No tenemos mucha farra, sino que tenemos descanso familiar en cada momento. Sí, justamente me comentaba, Robbie, que venir acá es traer la paz, es despejarse un poquito, desestresarse un poquito. Y es un ambiente bastante familiar. Como un valor agregado de este maravilloso hotel, nos comentaba el cariño que se tienen uno con otro, la conformación de todo su equipo de trabajo. Me admiro mucho que Robbie lo manifieste de una manera muy familiar. ¿Cómo ve ese sentido de familiaridad con el equipo de trabajo? Claro, es que aquí no hay jefes, no hay el término empleados, aquí todos somos amigos, colaboradores, familia. Aquí nosotros, como te decía hace unos momentos tras cámaras, nosotros nos preocupamos por el bienestar del uno al otro. Nosotros hemos sobrevivido como equipo, hemos sobrevivido pandemias, manifestaciones, terremotos, trabajando en equipo. Mis colaboradores no me han abandonado, ni a mí, ni a nuestros queridos huéspedes en estos momentos tan duros. Y nosotros también, cuando ellos lo han necesitado, hemos sido parte de su equipo, porque todos somos parte de la vida del otro. Qué importante es eso, es la correspondencia, el cariño que ustedes también los tienen. Robbie, háganos una cordial invitación a todos nuestros amigos televidentes para que vengan y sean parte de este lindo hotel. Les invito a todos, a todas esas familias que quieren pasar estos momentos especiales y construir memorias, familiares que vengan. Nosotros los recibiremos con calidad y con calidez. Este es un lugar donde ustedes van a reencontrarse con ustedes mismos y a generar más momentos especiales. Muchas gracias, Robbie. Nos encontramos aquí, frente a esta fogata, que es ese ambiente familiar lo que nos invita. Ha sido un gusto que esté aquí en nuestro segmento turístico. Y con esta invitación, pues nos vamos muy contentos y seguros de que nuestros amigos televidentes van a ser parte de este maravilloso hotel. Esta es su casa. Ustedes y ustedes, queridos amigos, están siempre bienvenidos aquí. Muchas gracias. Gracias. El equipo de La Travesía en Quito se hospeda en el Hotel NH Collection. Y seguimos con La Travesía Gastronómica. Sin duda nuestro país posee una gran variedad de delicias para el paladar. Acompáñanos. Amigos televidentes de La Travesía Gastronómica, nos encontramos en un hermoso restaurante, Crismar. Me encuentro con Juana Quiñones, que es parte de la administración de este hermoso restaurante y nos va a contar un poquito la historia. Juanita, bienvenida a este espacio. Coméntanos por qué nace el nombre de Crismar. Hola, muy buenos días, señorita periodista. Para nosotros es muy grato en esta mañana y tarde ya recibirle en nuestro, como usted lo manifestó, bonito lugar como es el restaurante Crismar. La idea nace o el nombre nace de este restaurante porque el dueño, gerente, propietario se llama Cristian y realmente las especies que se preparan en aquel lugar pues son del mar. Y también porque gran parte de la economía para invertir en este lugar las consiguió el mar en la pesca, ya que él es un pescador artesanal. Sí, lindo la conjugación que se hizo del nombre de Cristian, el mar y también su actividad como pescador que fueron parte del aporte económico para que se dé este restaurante. Un poquito de la variedad de los platos, cuál es el plato, cuál es la especialidad de la casa, qué nos puede comentar de la variación que tiene. Gran parte de los platos pues como ya manifesté son hechos en base al marisco de nuestro entorno, del mar. Y aquí se prepara lo que es el encocado, el arroz terremoto, el camarón al ajillo, el langostino al ajillo, a la plancha y una variedad realmente que ya le vamos a hacer probar a ustedes esperándose a su agrado. Porque ustedes saben que tenemos diferentes gustos y la mayoría de nuestros clientes salen muy contentos de nuestro lugar, de nuestro restaurante y yo pienso que sí es apetitoso lo que se prepara aquí y eso. Bueno, Cris Mare es muy conocido aquí en Cojimíes y nos va a contar cuál es el secreto que usted le pone, el chef le pone a sus platos. Bueno, el chef es el mismo gerente propietario, el señor Cris Mare, la cual es mi esposo. Y realmente el secreto es el amor, esa parte humana de atender a sus clientes, ese talento de realmente tratar con la clientela, las personas que nos ayudan también aquí internamente. Yo pienso que ese es el secreto principal para que estos platos nos queden apetitosos. Sí, justamente el amor que ustedes le ponen se va a expresar en sus platos y con mucha seguridad nuestros amigos televidentes pues vamos a degustar de esta riquísima comida. Juana, hagamos una invitación a nuestros amigos televidentes, a nuestros turistas nacionales y extranjeros para que sean parte. Vengan acá a degustar de esta comida y también ayúdenos dónde están ubicados y sus contactos para que los puedan localizar. Bueno, sí, todos los turistas invitados a este hermoso lugar a degustar de estos platos apetitosos que preparamos aquí. Y estamos ubicados en la parroquia Cojimíes del Cantón Pedernales, provincia de Manaví, en la calle Ruperto Delgado y para ser más puntual frente al GAC parroquial de Cojimíes. El número telefónico en la cual se pueden contactar es al 0994-6023-41 o al 098902-2489. Esos son los contactos en la cual pueden llamarnos, hacer sus pedidos, separar su mesa y aquí estamos para atenderle con todo el amor como nos caracterizamos en Restaurante Crismar. Sí, con toda seguridad nuestros amigos televidentes van a venir y ser parte de esta deliciosa comida. Y bueno, antes de terminar, Juanita, nos comentaba usted que en el tema del apoyo que se dio humanitario con este terremoto que se suscitó y la crisis que estamos viviendo de la pandemia, este fue un lugar de refugio y que se ayudó mucho a la gente que tenía más necesidad. Así es, y desde ese entonces pues también nació esta, o sea, se maduró esta idea de crear este restaurante porque realmente las personas, todas las organizaciones que vinieron en ayuda a este evento realmente de una forma sangrienta, podríamos decirlo, como fue el terremoto del 16 de abril del 2016, hubieron organizaciones que como refugio escogieron cojimíes y donde iban a buscar quizás para servirse algo y no encontraban. Entonces, lógicamente desde ese punto dio como la empujadita para que Crismar pues ya plasmara su idea como la tenía establecida de hace muchos años atrás. La colaboración entre humanos, el hombro a hombro, es lo que ha generado que podamos salir adelante de esta crisis. Te agradecemos mucho, Juana, por darnos este espacio para poder mostrar a nuestros amigos televidentes esta deliciosa comida y con mucha satisfacción, estoy segura que van a venir nuestros amigos televidentes nacionales y extranjeros. Un gusto tenerla aquí. Gracias, el gusto es de nosotros recibirles acá y esperando pues también, esperando que todos los turistas nos escuchen y puedan acercarse hasta nuestro lugar como es nuestro restaurante e invitarlos también el 21 de agosto tenemos lo que es el Festival de la Corvina y el Rovalo, es una pesca deportiva que se hace año a año y este año pues no es la excepción ya que el año pasado ya sabemos el problema del mundo, la crisis económica y todo como que se trató con la situación. Pero este año pues por los diferentes moradores que no quieren que esto desmaye, que esto decaiga, pues otra vez se va a retomar lo que es la pesca deportiva de la Corvina y el Rovalo. Y es el 21 de agosto de este año. Gracias a ustedes señorita periodista, gracias a ustedes camarógrafo y compañante, amigos y amigas que tengan un buen día y que el señor siempre les bendiga. Muchas gracias amigos televidentes, un gusto estar aquí en las playas de Cojimíes en el restaurante Crismal. Bueno, un gusto amigos televidentes estar con el equipo de La Travesía disfrutando de estas maravillosas playas de esta gente de Cojimíes que es muy linda, muy especial y pues vamos a degustar de estos maravillosos platos que nos prepara el restaurante Crismal. Así es. Gracias. Agradecemos al Hotel NH Collection Royal Quito y en esta ocasión a la Corporación Hotelera de Cojimíes. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por habernos acompañado en La Travesía de hoy. Les esperamos la próxima semana. La Travesía de Cojimíes Gracias. 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 Gracias.